¡Buenos días, hija! Buenos días, pa. Ya casi estoy lista para bajar a desayunar. Antes de que te vayas a la escuela, quisiera hablar contigo. Bueno, hoy yo te voy a llevar a la prepa porque necesito hablar con el director. Ay, ¿Román se volvió a meter en problemas? No, no se trata de Román. Se trata de ti. Quiero pedirle al director que te justifique algunas faltas porque en unos días te vas a ir a Rochester. ¿A qué? A que te vea un especialista. Existe la posibilidad de que te operen y puedas recuperar la vista. Es que, en serio, es que, es que no lo puedo creer. Sería lo mejor que me pasaría. Ay, gracias, papá. En serio, gracias. Eres como te imaginé. ¿En serio? Sí. Y puedo darme cuenta que no eres feo. Oye, ¿te puedo decir una cosa? Sí, claro. Es que nunca me han besado. Ah, bueno, yo... No te lo estoy diciendo para que te pongas así. Te estoy pidiendo de una forma bonita que me beses. Qué lástima que no puedan ir con nosotras. También quisiéramos ir, pero yo tengo que ir a trabajar y Román tiene que ir a la escuela y seguir con sus terapias. Pero todo va a estar muy bien, hija. Siempre te voy a agradecer este viaje. Eres el mejor hermano del mundo. Haría cualquier cosa por ti, Clarita. De niños te prometí que siempre te iba a querer y no voy a faltar a mi promesa, ¿ok? Sí. ¿Por qué llevas esta foto mía, Rochester? Porque lo primero que quiero ver cuando recupera la vista es tu cara, Román. Ese rostro que me ha dado la posibilidad de volver a ver. Te quiero mucho, hermanita. Yo también. Román, recuperé la vista. Recuperé la vista gracias a ti. No, hermana, no sabes qué feliz estoy. Ajá. Eres igualita como antes recordaba. Ya no va a haber más sombras. Mi vida será muy diferente. Gracias a la Virgen de Guadalupe que escuchó nuestras oraciones. Gracias a la Virgen y a Román, él hizo posible que me operara. No podía ser menos. Te prometo que no te volveré a poner en riesgo como cuando éramos niños. ¿Juan? Clara, regresaste. Sí, ya puedo ver. No sé. Estoy tan feliz de que mis manos no se equivocaron cuando tocaron tu rostro. Eres muy guapo. No sabes qué alegría me da que estés aquí. Y lo mejor es que no te decepcioné. Esto jamás pasaría. Porque aunque no te conocí físicamente, sí conocí tu corazón. Y aprendí a verte con ojos de amor. Es que es increíble que pueda ver todo lo que ya conocía. O sea, reconozco las cosas por su forma, su olor, su textura. Es que el mundo es algo increíble. O sea, si sabemos ver diario, hay algo que admirar, siempre. Bueno, y... Y lo que más me gusta es descubrir lo que ya conocí a tu lado. Y compartir contigo estos momentos. Hay algo que admirar, siempre. Bueno, y... Y lo que más me gusta es descubrir lo que ya conocí a tu lado. Y compartir contigo estos momentos. No puedo estar más feliz. Ahora que Clara recuperó la vista, todo va a volver a ser como cuando éramos niños. Y hablando de ella, ¿ya viste con quién está? Maldito naco. ¡Ey! Resuelta a mi hermana y pese. ¡No! ¿Qué te pasa, mamá? ¡Déjalo! ¡Déjame! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Déjalo, por favor! ¡Suéltame, Clara! ¡Suéltame! ¡Ruma! ¡Ruma! ¡Déjalo! ¡Ya! ¿Estás bien?